Sí, 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 vamos a intentar, bien sé que es el último de la última prueba, pero tenemos hasta el partido de competición, prácticamente teníamos diez días, o sea, diez días son muchos, y es verdad que la única duda es pensar en que él no ha competido, pero lo más importante es que él está bien de prueba en tu, y que no, estos diez días seamos capaces de medirle el trabajo y que nosotros a partir de ahí podamos entender que pueda estar o no. En cambio vuelve Zapatero y Cani, por lo cual los amigos están perfectos, ¿no? Sí, bueno, os podéis imaginar que van a ser dos jugadores importantes, hay que medirles, y en esa situación estamos a llevarles de forma a que ellos lleguen el momento de la competición instantánea.